Ahora pasamos a Brasil, donde el presidente Michel Demer y el diputado y presidente del Frente Parlamentar Brasil y China, Fausto Binato, firmaron esta semana la ley que declara el Día Nacional de la Inmigración China en el país tropical. Con la intención de fortalecer los lazos culturales entre los dos países, a partir de ahora se celebrará la cultura milenaria china el 15 de agosto de cada año. La fecha ha sido escogida porque, según los registros, ese fue el día de entrada de los primeros inmigrantes chinos en Brasil hace más de 200 años. Nuestra reportera Laura Suriaga nos relata desde Brasilia cómo se vivieron estos acontecimientos tan emocionantes para la comunidad china. La comunidad china visitó el Planalto con motivo de un acontecimiento histórico, la creación del Día Nacional de la Inmigración China en Brasil. Representantes de los distintos sectores se acercaron a la presidencia de la República el pasado martes para asistir a un acto que va a promover la interrelación de los dos pueblos. Entre sonrisas, cálidos recibimientos y abrazos, nos encontramos al doctor Mu Xiong, renombrado impulsor de la sabiduría Tao, que llegó a Brasil hace casi 60 años. Hoy, tanto el pueblo como el gobierno de Brasil y de China establecen una amistad que les tornará un solo corazón. Y yo estoy muy emocionado. Ya en la sala de actos, el presidente Michel Temer explicó que Brasil aprendió a apreciar la cultura milenaria china, la diligencia de sus gentes y su espíritu emprendedor. Por eso, además de la cooperación estratégica global chino-brasileña, era necesario crear un puente intercultural de acercamiento. La ceremonia culminó con la firma de una ley que ha sido promovida principalmente por el presidente del Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato. A partir de ahora, podremos honrar a todos los chinos que están en nuestro país y fuera de él, en este día de reconocimiento que entra dentro del calendario de la República Federal de Brasil. El día 15 de agosto será el día en que vamos a dar a conocer la cultura milenaria china e intentaremos expandirla a regiones donde la comunidad todavía no está establecida. Según los registros, los primeros inmigrantes llegaron hace más de 200 años para asesorar en el cultivo del té negro un 15 de agosto, día que curiosamente coincide con el inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero del año 1974. Se calcula que actualmente residen alrededor de 300.000 chinos en el país tropical, pero con la creación de esta nueva ley se espera que el número aumente. Las celebraciones continuaron en la Embajada de China en Brasilia, en un evento que, además de deleitar a sus participantes con varias sorpresas, les acercó en una fiesta de hermandad. Se cantaron los dos himnos, se dieron distintos discursos de apoyo, pero sobre todo, hubo espacio para reflexionar sobre la importancia de este día. Brasil y China son grandes potencias y personalmente creo que la creación de una comunidad tendrá un impacto muy positivo para que los individuos podamos trabajar con más facilidad y libertad en ambos países. Y es que después de décadas invirtiendo en comercio y investigación, ahora toca invertir en personas para que los dos pueblos se den la mano y caminen juntos hacia la creación de una comunidad con objetivos y beneficios recíprocos. Laura Zurriaga, CGT en Español, Brasilia.